Hola que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí con Jess, con Henry y con Carlos Y es que hoy vamos a hacer un vídeo bastante especial, bastante curioso Porque, bueno, tenemos aquí detrás, tenemos un Pontiac Firebird original Y aquí tenemos uno transformado al coche fantástico Como visteis en uno de los vídeos anteriores, el original es de la señorita Jess Y el coche fantástico es de Henry Tenemos además el especialista en coches fantásticos, Carlos Que nos va a contar un poco, pues, curiosidades, el cómo se hizo de los coches fantásticos Porque si no lo sabéis, David y yo nos conocimos precisamente porque teníamos una réplica cada uno Y, bueno, pues defendíamos la ciudad por las noches con nuestro Pontiac Pues nada, vamos a ver un poquito las diferencias principales, sobre todo estéticas, de los dos Pontiac Y ya pues luego Carlos nos contará, pues, historias para no dormir sobre el coche Todo lo que duele, todo lo que duele y hay que sufrir para convertir un Pontiac Firebird Yo lo primero que veo es, obviamente, el escáner Efectivamente, está apagado porque me chupa mucha batería y es ilegal ponerlo en marcha Que también es un rollo, sí, porque, ¿para qué lo tengo si no lo puedo poner? Porque, ni en parado puedes encenderlo, te multan igual ¿En serio? Ostras, eso no lo sabía Sí, a ver, no deja de ser una luz roja en la parte delantera del coche Ya, es verdad Pero es que este coche tiene tantas cosas ilegales Ilegales Vamos a darle El morro, el morro El morro, como veis, es distinto Aunque en los últimos Pontiac de los años 92 hicieron uno como más redondito Intentando que se le pareciese Ajá Hay algunas variantes, dependiendo de la primera, segunda temporada Pues hay veces que llevan dos antinieblas, tres Llevan esto transparente ¿Eso transparente qué es? En realidad es el intermitente que va adentro Ah, vale, vale, vale Y hay una temporada en la 3 y 4 que esto lo eliminan Sí, porque yo el que más he visto creo que es el que lleva el intermitente por aquí, ¿no? Sí, exacto Hay gente que cuando lo tienes que quitar de aquí, porque lo tapas En algún sitio lo tienes que poner Y lo más fácil es añadirlo aquí abajo La joroba del capó también es una pieza difícil de encontrar Claro, porque hay que comprar el capó entero, ¿no? Claro, normalmente vienen como el capó de Jesse O liso, totalmente sin entradas de aire y nada Te puedes encontrar, es lo más habitual, el liso Y entonces tienes que conseguir el de la joroba Hay gente que añade la joroba con fibra Y bueno, hay mil variantes para... ¿Este es de fibra o es el capó entero? Es el capó original Es el capó original, qué guay Luego otra característica son las aletas con la entrada de aire Que tampoco suele ser lo habitual Suelen venir sin la entrada Entonces te obliga a cambiar toda la aleta O hacer un agujero Hay mucha gente que lo sobrepone Y no queda a ras, queda como elevado Y bueno... Sí, pero digamos que para hacerlo de manera oficial Hay que cambiar la aleta entera... Bueno, no hace falta cambiar la aleta entera En realidad un buen chapista te lo puede hacer que quede a ras Pero claro, cuanto más trabajo, pues más dinero ¿Qué más cambios estéticos tiene el kit? Los retrovisores ¿Los retrovisores? Los retrovisores California Bueno, no es lo habitual encontrarlos en España Porque son retrovisores que no se doblan O sea, son fijos Y entonces aquí para las ITVs ¿En serio? Al principio ponían pegas y obligaban a poner Los que llamaban los espejos del Ibiza Porque eran como los del Seat Ibiza Un espejo cuadrado de plástico feo Que se doblaba como un coche normal ¿Pero son diferentes a los de Yes, por ejemplo? No, no, son los mismos Ah, son los mismos Vale, vale Luego las llantas también es un cambio bastante... Las llantas, esto es el... Esto junto con los asientos es... Lo más caro, lo más difícil Sí Lo más grande Y más costoso de traer Porque claro, traerte cuatro ruedas Claro En Estados Unidos Aunque tengo que decir que luego no pesan tanto como parecen Cuando las tienes sin neumático Pero esto es tapacubos, ¿no? Me imagino Sí, sí, sí Es el diseño de los 80 Una llanta de aluminio con tapacubos Bueno, a ver, Tesla hace lo mismo, ¿eh? ¿Eh, sí? Sí, sí A los Model 3 les ponen un tapacubos encima de la llanta Bueno, en la Fórmula 1 ahora van con tapacubos También O sea, flipa ¿En la parte de atrás cambia algo respecto al original? En la parte de atrás... Bueno, el alerón También... Normalmente te lo encuentras con este alerón O con el de... El que tiene Yes Hay otra variante como más redondita Que es más feas que este coche Según avanzaron en los años Los fueron estropeando más Fueron haciendo un diseño cada vez más feo Parece mentira Entonces, los del 82 son súper bonitos ¿Fans dando dislike? Sí, sí 3, 2, 1 No, no, los del 82 Yo creo que todos los que hemos tenido este coche O lo tenemos Coincidimos en que El 82-84 es el año más bonito Y según va avanzando en el tiempo Y van haciendo restylings Se va haciendo más feo ¿Este de qué año es? ¿Este de qué año es? ¿Del 86? Del 86-87 Lo que pasa es que como ha cambiado piezas Pues no se ve Sí, sí, está con las piezas a lo mejor del 82 Los pilotos, por ejemplo Pues estos son los del 82-84 Luego fueron haciendo los más redonditos Más europeos Más... Bueno, fueron distintos Bueno, el techo targa Que también es una característica De los kit Y que la verdad es que es el detalle que más mola Sí, porque es el aire descapotado A ver, luego también lo descapotas Y es un poco incómodo Por el aire Pero mola mucho Sí, porque todo el aire entra por aquí Hace ruido No es que... Hace ruido No es como un coche moderno descapotado Que está hecho para que el aire vaya por fuera Esto te entra el aire Y lo oyes El boom Pero bueno La verdad es que es... Aunque haga ruido Mola el aire Sí Entonces Por fuera La parte exterior de carrocería Sobre todo son cambios estéticos Respecto al original Y luego está el modo plus Que es hacerse el interior Como el de la serie Exacto Que tú tuviste uno Como el interior Sí, dos pasaré fotos Y yo lo acabé al 100% Exterior y interior ¿Qué haces en el interior para que parezca el de la serie? Necesitas el salpicadero El salpicadero es otro trozo gigante de fibra Que añades encima del original El original no lo quitas Lo añades encima O sea, es un añadido El volante también lo tienes que cambiar Y luego tienes una consola central abajo Y una arriba O sea, encima de este salpicadero Añades una pieza Añades otro Que viene a llegar hasta aquí Vaya O sea, entonces... Con la curva que te ocupa casi hasta los botones del elevar uno Quieras que no Por muy bien que lo enganches No deja de ser un trozo de fibra muy grande Que hace ruido Tiembla Cada vez vas conduciendo y va dando golpes Pero el coche fantástico es lo que tiene Lo que hacemos es añadirlo con un conector rápido Que lo quitas y lo sacas Y conduces el coche sin él Y cuando vas a alguna exposición o algo así Lo pones y ya está Bueno, pues hemos hecho un repaso bastante rápido De los cambios estéticos que tiene A la hora de transformar uno como este Que es totalmente original A uno como este Que está transformado al coche fantástico Como propietario O expropietario ya más bien Tengo que decir Que cuando tienes un coche como el de Jesse Y has tardado varios años Porque esto, salvo que tengas mucha pasta Tardas varios años Y lo completas El día que acabas Es el día que te arrepientes de haberlo hecho O sea, te arrepientes Dices Me gustaba más El original sin haberlo tocado Henry Henry Ahora dice que no Porque está empezando Pero dentro de dos años Acordaros Y de hecho Jesse y yo Conocemos gente que opina Por un estilo Es decir Cuando lo acabas No, no, no No detestas el coche No te da asco Pero No te da asco Pero sí que te arrepientes en cierta forma De haberlo toqueteado Claro Y la verdad es que Es un proyecto bonito Es un proyecto bonito Yo empecé con Mi primer coche americano Fue un Pontiac Un coche fantástico Y no me arrepiento Siempre que veo alguno Me entran ganas De volver a tener un Pontiac Sí Pero lo dejaría original Ya También lo dejaría original Por el hecho de que Creo que es mucho más personalizable Estando el coche de forma original Que haciéndolo replicar Sí, porque así lo puedes hacer a tu gusto Pero así tiene que ser Así Estás ligado al negro Con los asientos estos del PMD Con las llantas Con todo Como tiene que ser El interior tiene que ser beige Y sin embargo así Puedes poner las llantas que más te gusten El color que más te guste Tapizarlo en piel O en verde En amarillo Al que le guste mucho la serie Pues que se lo haga Exacto Sí, a ver Hay gente que no es fan De los coches americanos Y tiene el coche Simplemente porque es fan de la serie Porque le mola Pero luego en realidad No es fan de los coches Le da igual un coche americano Claro Yo te quería preguntar Carlos Porque sé que eres bastante manitas El tema del escáner Porque yo creo que eso Es lo que más llama la atención Del coche fantástico Sí ¿Cómo se hace? Así rápidamente A ver ¿Está hecho? ¿Lo tienes que hacer tú? A ver Te lo puedes hacer Si sabes de electrónica y tal Te lo puedes hacer Pero hay varios vendedores Que ya pues llevan años Y te venden ya el escáner Con todo el cableado Listo para poner Y no son nada baratos Aunque no me lo parezca No, no Tiene una pinta de que este coche Para hacer cualquier cosa Solo por ser el coche fantástico ¿No? Sí, sí De hecho Ya te digo El hacer una réplica De coche fantástico Te puedes ir A un montón de dinero más Que si quieres restaurar Un Pontiac normal Ojo No sé qué ha dicho Molaría ponerlo en Valencia La verdad es que el escáner Es un puntazo Mola un montón Son leds Si no ¿Sabes Marco? Parece cuando el piloto Ryanair Les ha diseñado Una vuelo Michael, enciéndete ¿Qué tienes? La mierda Me lo había creído Yo quería preguntarte Carlos Sobre los pros Y los contras De tener El coche fantástico Porque tiene que haber Muchos pros Como lo que hemos visto ahora De fardar Y de Pues yo qué sé A los chiquillos Eso le encantará A ver Los pros Está claro Este coche se presta A todas las modificaciones Tecnológicas Que se te puedan ocurrir Es decir Quiero añadirle un ordenador Quiero que hable Quiero que abra las puertas Solo Que se entienda el motor Solo Hacer virguerías Bueno Pues si tienes tiempo Conocimientos O conoces a gente Que lo sepa hacer Pues puedes llegar a ello Es muy En ese sentido Es muy manipulable El coche Y aparte de Pues eso Es un coche Que llama la atención Que las que no Llama mucho la atención Donde vas Y los contras Que es la parte Que me gusta a mí Por quejarme de algo Pues como propietario De coche Americano De una réplica Tengo que decir Que no es Nada cómodo Tenerlo No es nada cómodo Porque prácticamente No es como un coche Que puedas usar a diario Por ejemplo Tú tienes un Ferrari Y si llama la atención Pero lo aparcas En un centro comercial Y nadie te lo toca Claro Lo respetan La gente lo ve Le hace la foto Desde un par de metros Se acercan Hacen así la ventanilla Sí Se respeta Sí Pero este coche Incita a mucha gente A ver si está abierto A tocar la maneta A sentarse en el capó Para hacerse una foto Sí A poner la manita Que digo yo Siempre alguien haciéndose la foto Poniendo la manita Y eso al final Cansa Claro Sí Salir al cine Y encontrarte Aparte este coche Te obliga En los malos días A poner buena cara Porque la pregunta Habla Baila Salta Conduce solo Te la hacen todos los días Y aunque algún día Le dirías a alguno Mira Tira por ahí Pierdete Echate a dormir Tienes que poner buena cara Si no Tal Yo que sé Tienes que aguantar Las bromitas A mí un día Recuerdo volviendo a casa Conduce solo Sí Conduce solo Volviendo a casa Se me puso detrás La policía local Así sí que dices Bueno pues ya está Ya vamos allí Llego a casa Paro bajo Y según bajo Me alumbra con la linterna Y me dice ¿Se llama usted Michael Knight? Pues aunque eran las 2 de la mañana Y me quería ir a dormir ¿Qué le vas a decir al policía? Claro No soy Batman Pues no Pues te toca contar el rollo Pues qué bonito Pues qué tal Y entonces te obliga A ser buena gente Ya Que a mí me cuesta En contra Te obliga a ser buena gente Sí, sí A mí me cuesta cada vez más Ser buena gente Sí que es verdad Que lo he hecho mucho de menos O sea me gustaría algún día Sí, es una relación amor-odio ¿No? Sí Con lo que veo Bueno, lo tienes Lo disfrutas Porque yo lo disfruté mucho Lo usé mucho Pero la verdad es que Ahora que no lo tengo Me gustaría volver a tener un Ponte Anas De hecho fue mi primer coche americano Tenemos que hacer un vídeo Un día Contando anécdotas Solo anécdotas De propietarios Que tienen coches americanos Hay, hay muchas Hay muchas Uno con el chico del DeLorean Y con el coche fantástico Ahí seguro que hay anécdotas Para volver Sí, y de hecho ya verás Como el rato que estamos aquí Grabando el vídeo Alguna pasará ¿Pero esto conducir solo? ¿Ves? Ya está Ya está Pues nada Yo creo que ha quedado bastante bien el vídeo Hemos resuelto dudas Porque sí que hay mucha gente Que le gusta el coche fantástico Mucha gente que le gusta la serie Tengo que decir que una vez Dejé que me multasen Solamente para ver La chica de la hora Que ponía en el modelo Y marca ¿Qué puso? Y no, no, pues puso coche negro Coche negro Y lo estuve como 10 minutos así Mientras la tía miraba Alrededor de todo el coche Se agachaba Y yo esperando a ver Que marca y modelo ponía Y al final puso coche negro Simplemente Pues nada chicos Yo creo que el vídeo Ha quedado muy interesante Espero que os haya gustado Hemos visto las diferencias Entre un Pontiac Firebird Original Y uno convertido A kit Al coche fantástico Y nada Si queréis más vídeos Relacionados con el coche fantástico Dejadnoslo en los comentarios Y pues traeremos Vuestras ideas Lo que queráis Y nada No olvidéis suscribiros Darle a like Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego Chao